de la tarde con treinta y cinco minutos. Exactamente estamos a la mitad del programa de Platicando en Familia este martes tres de diciembre dedicada esta semana a Feria Internacional del Libro en donde bueno estamos compartiendo con diferentes editoriales las propuestas que tienen para nosotros con escritoras, escritores, aquellos autores que vienen a decirnos tantas cosas a través de los libros no hay que perder de vista lo importante que es tener un libro entre las manos palpar las hojas, hacernos lo propio para poder subrayar, para poder sentir que nos pertenece, para poder entender los libros ya lo decíamos ayer nos dan vida, nos ayudan a viajar a lugares inimaginables, nos ayudan también nos aportan esta agilidad mental que tanto necesitamos, así como gimnasia cerebral, ayuda para las cuestiones y conexiones neuronales, es vital que tomemos muy en serio esta cuestión de la lectura y en los bloques anteriores platicábamos con Victoria García quien vino representando la editorial Algarabía Niños y nos presentó un libro lindo, definitivamente lindo, como introducción a la lectura en donde los niños pueden empezar a generar diferentes criterios y gustos, a desarrollar gustos e inclinaciones por ya preferencias, algún tipo de lectura, no, además esta diversidad que le proponemos, pero quienes somos los responsables para que a los niños les guste la lectura, quienes somos los responsables para que un niño pueda disfrutar de un espacio a solas, pero bien acompañado como lo proporciona un libro, somos los adultos, le hace mamá, papá, le hace maestros, le hace abuelos, le hace algún mayor que esté al cuidado de algún menor, que le pueda invitar con alegría a que lea una buena obra, así sea de chiquito y lo importante es en los primeros meses, en los primeros años, tú leerle y ya con el niño tenga esa capacidad de empezar a ser dinámica con la lectura, proporcionarle un libro como el que te acabamos de presentar, diversión sin batería, qué maravilla el título, me parece fantástico porque ahora los chicos solamente quieren entretenerse y solamente quieren divertirse a través de los aparatos que se conecten, a través de todos los electrónicos, que no está mal si su uso es moderado y lo que nunca puede estar mal porque va a desarrollar muchas habilidades en nosotros es entre más lectura haya en la familia, más tema de conversación, más vocabulario vamos a tener y más vamos a tener esta dinámica social y vamos a ser pues vamos a tener este esta manera de fomentar en toda la familia relaciones positivas de todo lo que vamos aprendiendo con los temas que vamos leyendo. A continuación vamos a presentarte una autora, te voy dando referencias de ella, tú la conoces porque en el 2012 fue candidata a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional, ella es economista, sin embargo sus inicios fueron pues la precisamente autora y escritora de algunos libros. Hoy nos va a presentar un libro cuando los hijos mandan y ella es la coordinadora de este libro, Josefina Vázquez Mota, quien en un momento más va a platicar con nosotros acerca de este libro, cuando los hijos mandan. ¿Te suena familiar el título de este libro? ¿Te suena familiar en este momento en donde los papás somos obedientísimos? Cuando en la época que fuimos hijos pequeños fuimos muy obedientes, pero ahora como padres nos convertimos en personas obedientísimas. Este libro, esta propuesta de Josefina Vázquez Mota y autora del bestseller Dios mío hazme viuda por favor, el cual yo disfruté muchísimo cuando lo leí, pues tiene varios aspectos, varias propuestas y reflexiones que déjanos a los papás, a los adultos. Te invito a que te quedes con nosotros de cuando los hijos mandan, porque al final ella nos va a explicar qué fue lo que dio pie a esta compilación de textos, qué fue lo que la llevó a escribir este libro junto con otras otras personas, junto con otros autores, cuando los hijos mandan. Hay que participar en la página de Mujer el Sexto Sentido en Face, porque tenemos sorpresas para ti, muchas sorpresas, es importante que tengas esta dinámica con nosotros, estamos apoyándote esta vez a través de Face, Mujer el Sexto Sentido, si estás en redes sociales, métete, métete ahorita a la página y participa, hay sorpresas, te va a interesar mucho. Tengo dos, fíjate que los cambios de temperatura me están afectando mucho, pero aquí estamos, aquí estamos ahorita esperando al enlace que vamos a tener con Josefina Vázquez Mota, en donde ella en el libro se pregunta, ¿le damos demasiado a nuestros hijos? ¿Les permitimos transgredir los límites y faltarnos al respeto? ¿O les ponemos las reglas claras y los educamos bajo el paraguas del amor? ¿Qué significa eso en la práctica? O bueno, en pocas palabras, ¿somos padres buenos o buenos padres? Es importante saber que este título está fuerte cuando los hijos mandan, porque es la tendencia, es la generalidad en este momento, donde ya se ven muy pocos padres sabiendo poner límites, sabiéndose dar a respetar en el rol que les tocó pues jugar como padres y a los hijos como tal, porque finalmente es el ejemplo el que arrasa y el que tarde o temprano va a ser que nuestros hijos imiten nuestra conducta. Entonces, esta compilación de textos que lo incluyen Manuel Mondragón, Fernanda de la Torre, Julia Borbolla, Mariana Di Vela, Carlo Clérico del Centro de Remembranza y sus especialistas, pues fíjate que nos van a nos van a platicar de ello, de un libro lleno de anécdotas que son vivencias de papás y pautas para que nuestros niños y jóvenes abandonen este comportamiento de que se sienten como emperadores y crezcan mejor, con una buena propuesta, siendo muy buenos hijos y sobre todo siendo buenos ciudadanos. Voy a ponerme en este momento mis audífonos porque tenemos en la línea a la señora Josefina Vázquez Mota. Bienvenida, señora Josefina, platicando en familia, cuando los hijos mandan su libro. Bienvenida, mucho gusto. Qué alegría saludarlos. Muchas gracias aquí en familia. Muy buenas tardes a todos, muy buen provecho. Yo los saludo aquí desde la Feria de Libro, Internacional de Libro desde la FIL, que yo sé que particularmente los jaliscienses le han regalado esta Feria México y al mundo y los invito a aquellos que no hayan podido asistir. Estoy viendo justamente, estoy entre libros en los estances, en esta alegría que es la cultura, en este oasis de la inteligencia y de la inspiración. Y bueno, muy reconocida para presentar este libro, mi libro esta noche, un libro que pude, que fue posible gracias a la generosidad y contribución, pues de especialistas como la doctora Julia Borbolla, el doctor Manuel Mondragón, el doctor Arnoldo Krauss, Mariana Vivela, Carlo Clérico, una periodista también sensacional, Fernanda de La Torre y una servidora. Cuando los hijos mandan, hoy a las siete de la noche, aquí en la FIL, será un honor poder contar con ustedes. Muchas gracias, qué bueno que nos hace la invitación reiterada, porque es importante, sobre todo el tema que usted nos está proponiendo, cuando los hijos mandan. ¿Qué fue lo que inspiró a Josefina Vázquez Mota, hacer esta compilación de textos? Bueno, lo primero es el privilegio que he tenido de caminar tantas veces mi país, nuestro país, y de amarlo como lo amo, con absoluto compromiso, y darme cuenta que todos tenemos un México, y ese México es nuestro hogar. Porque de pronto cuando hablamos de México, es como si fuese algo lejano a nosotros. Sí. Y México lo construimos, o lo destruimos cada día, en las paredes de nuestro hogar, y con nuestros hijos. Y voy a tratar de hacer un símil, para cada hogar, cada familia, y esta es la propuesta del libro, es un México, es nuestro México pequeño, es nuestro territorio, y los papás somos quienes gobernamos este México, este territorio, si gobernamos bien, si ejercemos nuestra autoridad, si ponemos límites, si sabemos decir que no, y no tenemos miedo a decir que no, si sabemos decir que sí y reconocer, si le decimos a nuestros hijos que su única responsabilidad no es solamente estudiar, sino aparte de estudiar, viven en una comunidad. No escucho, creo que se nos cortó la llamada, bueno, se nos cortó la llamada, se nos cortó la llamada, pero vamos a regresar en un instante, nuevamente el enlace con la señora Josefina Vázquez Mota, ahora que regresemos de la pausa, porque el tema está muy interesante, la propuesta de cuando los hijos mandan, y este reflejo que ella absorbió de la vivencia actual de nuestro país. Vamos a ir a una pausa, regresando, continuamos con esta entrevista con la señora Josefina Vázquez Mota, cuando los hijos mandan, no tardamos, quédate, estás en Platicando en Familia. Regresamos a Platicando en Familia, cuatro de la tarde con cuarenta y nueve minutos, casi con cincuenta minutos, último bloque de nuestro programa dedicado a Feria Internacional de Libro, esta vez platicando de temas muy, muy interesantes, hoy estamos hablando acerca de niños, estamos hablando en la primera parte del programa de un libro maravilloso, Diversión sin Baterías, esta segunda parte, platicando con la señora Josefina Vázquez Mota, autora del bestseller, Dios mío, hazme viuda, por favor, y ahora presentándonos cuando los hijos mandan, cómo querer educar con límites. Ella nos está haciendo una maravillosa propuesta, nos está compartiendo cuando los hijos mandan, qué fue lo que la inspiró para tener este resultado de compilación de textos, es muy, muy interesante su punto de vista, me parece que los papás sí le estamos dando demasiado importancia, demasiada importancia a todas las actitudes y no sabemos poner límites. Este título de libro, Cuando los hijos mandan, creo que lo tenemos muy bien ganado y tenemos que saber hacer un alto para que los niños vivan lo que son hijos, lo que son niños y los padres, también poder vivir con responsabilidad y con información, lo que se nos ha presentado a través de la paternidad. Eso es muy, muy, muy interesante. Muy buenas tardes, señora Josefina. Ay, qué bueno que nos hemos recuperado. Por supuesto. Nuestra conversación. Muchas, no, 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 muchísimas gracias a usted, muy interesante, estábamos platicando acerca de esta visión y qué fue lo que la inspiró para poder redactar, para poder tener esta compilación de textos con esta forma en la que usted nos está compartiendo la percepción de la paternidad y de la paternidad en México. Claro, bueno, estando reunida recientemente con un grupo de papás muy jóvenes, me hicieron la pregunta de qué podrían hacer por México y con absoluta convicción les respondí que lo mejor que podrían hacer es darle a México la mejor generación de mexicanos que jamás hayamos tenido, que ellos teniendo hijos pequeños tienen esta gran oportunidad y responsabilidad, pero que mi experiencia como mujer, como mexicana de la política, pero sobre todo también, por supuesto, como madre de familia, he venido observando que cuando se da demasiado, es decir, cuando queremos resolverles todo, cuando queremos que todo sea confortable para nuestros hijos, también les arrebatamos todo. Recuerdo las palabras de un buen amigo mío que extraño muchísimo a Germán de esa y solía decir que cuando sus hijos se le ponían un poco rebeldes, les decía, tú puedes ser todo lo libre que quieras, pero con tu dinero. Claro. No hay esa independencia ahí. La reflexión es una invitación a que hagamos un alto en el camino, porque yo sé que hay un México del cual nos sentimos profundamente orgullosos. Este México que trabaja todos los días incansablemente, el México de la solidaridad, el México de la cultura, de la gastronomía, del amor por los nuestros, pero también hay un México que nos lastima, el México de la impunidad, el México del abuso, de la injusticia, de la corrupción, el México donde no se respeta al otro, donde no hay un sentido de comunidad, pero ese México que nos lastima, o ese México que nos hace sentir orgullosos, empieza en cada hogar. Ahí es donde México se construye o se destruye de manera cotidiana, y en este México, la verdad es que es la reflexión a la cual yo quiero invitar. Si los padres que somos quienes gobernamos, hacemos bien nuestra tarea, ejercemos la autoridad, ponemos límites, si ese límite no se respeta y hay consecuencias, nuestros hijos estarán educados en un sentido del amor, no me refiero a no tener esta disposición de ayuda, de acompañamiento, pero cuando no tenemos límites, es como tratar de cruzar una calle muy peligrosa sin un semáforo de por medio. Sí, claro. Y lo que provocamos entonces son seres humanos dependientes, egoístas, con una capacidad casi inexistente para enfrentar la adversidad y para construir su felicidad. Y en casa, cuando no se respeta una regla y no hay consecuencias, y las mamás dicen, te voy a contar hasta tres, o el hijo, como decimos, le toman la medida a los papás, ahí empieza la impunidad. Y ese hijo más tarde sabrá que puede violar las reglas y que no le pasa nada, y sabrá que puede abusar de otro y que no le pasa nada, y ser egoísta y no le importará a su alrededor porque así lo enseñamos a vivir. Entonces es una convocatoria a tomar esta decisión de cómo queremos construir a nuestro país desde cada uno de nuestros hogares. El valor de la vida, el valor, el sentido de la vida, inicia en casa, en la familia, es el núcleo más importante, y esa es la propuesta de la señora Josefina Vázquez Mota, cuando los hijos mandan su sentir, su percepción, en esta compilación de textos, ese es el resultado de un trayecto de observación. Señora Josefina, vuélvanos a invitar, por favor, hoy a la presentación del libro. ¿Qué stand? ¿En dónde va a estar presente? Bueno, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro, en la sede, en la Expo de Guadalajara, a las siete de la noche, vamos a tener dos presentadoras de lujo, dos mujeres extraordinarias, Janet Arceo, que también estará con nosotros Consuelo Duval, y vendrán algunos de los coautores de este libro, que será un lujo poder escucharles, y por supuesto, para mí, todo un privilegio contar con su compañía, y podamos compartir juntos este reto, y sobre todo, es un libro que también contiene propuesta, y que habla también de nuestros hijos, de la soledad, que de pronto viven los jóvenes, cuando también enfrentan padres, que renunciando a serlo, encargan a sus hijos a la escuela, o a sus abuelos, o a los psicólogos, o a las escuelas militares, o a los amigos, porque han renunciado a esta tarea de ser, y disfrutar también de esta paternidad, y esta enorme responsabilidad y privilegio. Los esperamos a todos a las siete de la noche, en esta feria extraordinaria, y en este que es un oasis de letras, de inspiración, de paz, y también de encuentro, para tener una unidad que en este momento, pues se vuelve indispensable para México. No pudo haber expresado mejor lo que significa la Feria Internacional de Libro para muchos, espero que así lo sea para todos, y que poco a poco juntos, vayamos construyendo este país que nos merecemos desde los hogares, y salir con esa confianza de los padres, estar haciendo el trabajo que nos corresponde. Así es, seguramente, yo les mando un abrazo muy cariñoso, les felicito por este espacio, por este acompañamiento, porque lo que no suceda en nuestros hogares, no sucederá en la vida del país, y ese es el propósito, entonces, será un privilegio contar con ustedes, un abrazo muy fuerte, y aquí los esperamos. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por haber estado en Platicando en Familia de Radio Mujer, Josefina Vázquez Mota, cuando los hijos mandan mucho éxito, un abrazo, y lo mejor de lo mejor. Muy buenas tardes, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Seguimos en Platicando en Familia, este, esta semana dedicada a la Feria Internacional de Libro, con diferentes autores, con diferentes escritores, con diferentes propuestas, pero lo mejor que podemos llevarnos de lo que estamos escuchando, es la reflexión, los diferentes puntos de vista, que otros nos pueden proporcionar, cuando nosotros tenemos la mirada puesta en un objetivo, y entonces llegan otras personas a través de la escritura, a través de la observación, a través de tantos métodos que existen para compartir, y nos dicen de qué manera, de qué forma podemos ser mejores, y de qué manera podemos educar mejor a nuestros hijos, como es el caso de este último libro, cuando los hijos mandan propuesta de Josefina Vázquez Mota, que nos invita a la reflexión. Hoy hemos hablado mucho acerca de la formación, hemos hablado mucho con entusiasmo de padres e hijos, hijos pequeños que absorben lo que nosotros les enseñamos, el ejemplo a raza, que le estás enseñando a tus hijos, y cuál es el resultado que tú quieres ver en ellos, es coherente, es congruente, lo que tú quieres enseñarles, lo que quieres ver en tus hijos en un futuro inmediato, y en un futuro posterior, es lo que tú estás proponiéndoles con tus acciones, empieza a leer, empieza a dejar la soberbia a un lado, y a aprender de lo que otros, pues nos están proponiendo, como una manera de ver la vida con mucho más tranquilidad, con mucho más agilidad, pero también con más certeza a la hora de educar y a la hora de formar. Yo te agradezco mucho tu participación, estuviste participando en Mujer del Sexto Sentido con sorpresas que tenemos para ti, estuviste también participando en la sala de chat de Platicando en Familia, www.radiomujer.com.mx, y te agradezco muchísimo tu presencia esta tarde de martes 3 de diciembre. Platicando en Familia llega a su término hoy, solo por hoy, mañana estaremos platicando con más autoras, quédate en la programación de Radio Mujer y las diferentes propuestas que tienen para ti. Mi nombre es Alicia Hernández y a nombre de todo el equipo te doy las gracias y te doy un grande abrazo y deseo que tengas una maravillosa tarde. Hasta mañana.